Poesía en movimiento. Diálogo, autores y lecturas. Bienvenidos a la tercera parte de este podcast sobre los analfabetas. Con una mano que intenta aplastar moscas se abren los papeles rosados en los analfabetas. Ya hemos dicho que hay una propuesta de papeles de diferentes colores y estos rosados vienen después de los grises. Hemos hablado de las tradiciones y los retratos de las sociedades, también de las rupturas, las mezclas, los lugares. Y ahora, de entrada, la ilustración de Alejandra nos conecta con el cuerpo, con los objetos. Si veníamos hablando ya de la cosificación, entonces veremos un poco qué ideas nos planteamos allí y acciones. El cuerpo en la imagen poética y en la ilustración de este libro se van transformando particularmente. Ahora, de entrada, en esta nueva sección, la ilustración de Alejandra, porque efectivamente está dupla. María Paz a Alejandra seguro tiene una intención. Hablaron, echaron chisme y café para lograr esta propuesta poética. Sus ilustraciones nos conectan con el cuerpo, con los objetos. Ya veníamos hablando previamente sobre los objetos y sobre las acciones. Entonces quería preguntarte, Natalia, y que empezáramos a conversar con Pedro, cómo vemos las transformaciones del cuerpo en el libro, cómo si se va transformando o no, cómo aparece el cuerpo, el cuerpo humano y esos otros cuerpos en el poemario. Y bueno, que empecemos a desentrañar un poco los poemas alrededor del cuerpo, justamente. Bueno, creo que el cuerpo es uno de los elementos que a mí, como lectora, más me llamó la atención de este libro. Y yo, bueno, esto ya es como mi lectura personal, pero yo creería que aquí hay unos tres cuerpos operando, o tal vez dos, bueno, y creo que el primero pues es el cuerpo del lenguaje en sí mismo, ¿no? Como lo que hemos hablado de que las palabras se rompen, que están en un lado, que van al otro, como que primero está ese cuerpo del lenguaje que se explora un montón desde lo gráfico y que también se rompe, ¿no? Es un cuerpo que se está abriendo también todo el tiempo. Otro cuerpo yo creo que es el que hemos hablado mucho y es como este que se desparrama, el que se abre, el que se corta, que todo el tiempo yo creo que sí está cambiando, como que cada vez se va abriendo más ese cuerpo y es un cuerpo que está violentado todo el tiempo, ¿no? Como que es muy cruel de alguna forma porque, pues sí, como desde el verbo, como ese verbo transforma ese cuerpo, ¿no? Entonces, que se abre, se rompe, se corta, bueno, como que se siente ese cambio en ese cuerpo, ¿no? Y otro cuerpo, creo yo, es el que está más ligado como a la misma idea del pensar, ¿no? Porque hay algunos poemas que nos hablan como de que se va abriendo el cuerpo, como buscando una membrana, creo que es uno de los que dice estos poemas, para buscar qué es pensar, ¿no? Como en el poema final que dice que se corta la cabeza para ver si así logra pensar, perdón, deja de pensar, voy a buscarlo, sí, quería saber si quitándome la cabeza alcanzaría pensar, ¿no? Entonces, pero también hay ese cuerpo que se quita el lenguaje, que queda mudo, entonces, yo creo que sí, obviamente acá hay una transformación de ese cuerpo, como que yo siento que se va abriendo cada vez más, pero mientras uno avanza en la lectura es como buscar un centro de ese cuerpo, como buscar de dónde viene el pensamiento, de dónde vienen las ideas, como llegar a lo más mínimo de ese cuerpo que igual llega a los órganos, son como en el poema este que habla de los poetas que escriben desde un órgano que no se ve, Entonces, creo que es llegar a esa exploración muy profunda del cuerpo, como estar cambiándolo todo el tiempo, arrancarlo, y que uno como lector también sienta esa transformación mientras lee, ¿no? Que creo que es lo potente que pasa acá. Como ese vacío que de repente está relacionado con el título del poemario, ¿no? El analfabeta, ¿no? El a, sin, no, nada, no existe, ¿no? Y si pensamos un poco en estos despojos del cuerpo, o autodespojos, ¿no? También como quitémonos la cabeza, hay dedos mutilados, me quitas el lugar donde estoy, o me quito del lugar donde estoy, y me muevo para otro, es esta sensación de nada, ¿no? Y de solamente somos, o nos encontramos, en la pura y absurda nada, ¿no? En el no saber, en el no sentir el cuerpo completo, esa sensación de plenitud. Entonces, quizás por ahí, ¿no? Empiezo de repente, en este eje del cuerpo que tú encuentras, como uno de los que más destaca en el poemario, una relación muy estrecha con el título, con el analfabetismo y esta exploración de los diferentes seres que se despojan, que no saben, que no son, que no tienen lugar ni en el campo ni en la ciudad, que no tienen lugar, ¿no? Yo diría Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica con índices de analfabetismo, de codificación, de leer y escribir, pero también si uno piensa en el poema que leyó Pedro en la parte anterior, ese algo quiere decir para el mundo o para otros, comala no existe, que tzacoatlán no existe, porque no hace parte de los referentes, de lo que, entre comillas, se debe saber o se debe ser el cuerpo que se debe habitar. Entonces, creo que ahí la relación del cuerpo es clave como para disfrutar y pensarse, ¿no? Esa relación con el analfabetismo, que de hecho ha sido como en entrevistas con María Paz y demás, como una de las preguntas, ¿no? Como, ¿a qué hace referencia y demás? Sí, estaba pensando un poco en lo que decía Natalia, acerca de ese cuerpo que se desparrama y como el libro se propone incluso, es decir, es un cuerpo que se desparrama y al desparramarse se extiende pero se destruye. Y ella hace lo mismo, y el lenguaje es ese cuerpo también que se extiende y se destruye y por eso, entonces, estamos en esa idea de lo analfabeta. Pensaba esta mañana, curiosidades de la vida, sabiendo una cosa sorda, Reis Amito y Santiago Mutis decía una cosa muy curiosa, y era que, claro, que es que un poco conocemos con el tiempo, digamos, antes había más analfabetismo, es decir, para el momento en que, a mitad del siglo XX, la cantidad de personas analfabetas era muy grande, pero, la gente, el de Ciudad Mutis, la gente era culta, es decir, porque todo lo que sucedía en la oralidad, la gente cantaba, la gente jugaba, la gente... Había un reconocimiento de la oralidad como parte de esa cultura y, en consecuencia, digamos, no eran analfabetos, un poco jugando un poco con esa propuesta de analfabetismo que nos hablaba años. Y estaba pensando un poco como ese nuevo analfabetismo, un poco que... Yo vuelvo y juega, yo no creo que María Paz dijera como que denuncia el poemario, porque no creo que sea la intención, esa denuncia, pero que sí hace evidente es ese analfabetismo en donde nos estamos quedando mudos a la larga, en donde el lenguaje... Donde nuestro cuerpo se destroza, pero a su vez se está destrozando el lenguaje y no quiero que esto se haga referencia como es que hablamos peor que antes, no tiene nada que ver con eso, sino que no hay escenarios de expresión, no hay ese escenario para reconocernos como esa complejidad de la que ya habíamos hablado hace un tiempo, de ser capaces de ver lo poético y de estar ahí, de estar ahí en la poesía y cómo un poco nos perdemos y creo que lo dice en esta metáfora del burro que a la larga leer es como rebuznar, tragar y deglutir. Es como lo... me lo como y lo degluto porque estamos inmersos en ese analfabetismo. Hemos visto que las relaciones que plantea María Paz Guerrero con el cuerpo y Alejandra también hizo apuesta en la ilustración, pues pueden ser tan complejas como uno como lector quiera planteárselos, de repente estas ideas que hemos conversado son eso, ideas y luces, pero tal y como lo mencionaba Natalia, los cuerpos, ¿no?, en la diversidad de miradas que puedan aparecer, pues serán complejos y bueno, en estas ideas quisiéramos escuchar justamente en la experiencia de lectura a profundidad que ha tenido Natalia que nos comparta una lectura en voz alta pues de un poema que hayas seleccionado más particularmente para seguir tejiendo estas relaciones. Bueno, yo seleccioné el poema de Los sacos han sido tejidos por manos callosas. Los sacos han sido tejidos por manos callosas. Manos que de día trenzaron y amasaron arepas, que batieron chocolate con molinillo, manos que de noche, fuete, camisas con puños y cuellos restregados, piso embarrado, pescozón, cachete, inflamado, sangre. Habría que llevarle empanada con perico para quitarle el hambre porque no cree, aunque vea con sus propios ojos, no le cree. Porque se puso falda, mami, pero ahí está el moretón, en el ojo, es que no se porta juiciosa, no se entra a la casa, permanece afuera a toda hora. Bueno, yo no sé, bueno, es un poema muy fuerte, a mi parecer, porque, bueno, cuando ustedes tengan la oportunidad de encontrarse con el poemario, se van a dar cuenta que en el juego con la tipografía nos está dibujando algo todo el tiempo, pero además con el lenguaje nos empieza a dibujar una realidad de una de las tantas violencias que nos presenta Mario Paz en este poemario. Y juega con esa identificación, yo creo, y es que juega un poco con la cosa de todos nos hemos encontrado con esta mujer que se puso falda y por eso le pasó lo que le pasó, ¿no? Y eso se convierte en una forma también de... Yo vuelvo otra vez a la idea y es una cosa muy curiosa. No dejo de pensar en la idea de la denuncia sin que sea la intención de la denuncia, ¿no? Y es porque me pone en suprema incomodidad sentirme con un libro que me... que... que me cuestiona la cotidianidad, que me cuestiona la realidad y que me obliga a mí a poner... a tomar la posición. O sea, no te está diciendo es que la... es que, mire, esto es lo que sucede. Esto es lo que... lo que me está diciendo el libro es esto sucede y te lo presenta. Pero la decisión es del lector. Es el lector el que se debe poner en posición y esto termina siendo terriblemente incómodo para un lector. Muy, muy incómodo. Y es lo que hace a ese poema y en general al poemario que es una cosa muy potente y es porque te obliga a tomar posición sin que el libro la tome por ti. Y eso me parece muy fuerte particularmente este poema. Y Pedro está anonadado, en shock. Porque justamente volviendo a la escucha atenta que mencionaba Natalia que quizás es una de las herramientas que permite o que le permite o le da la posibilidad a María Paz de retratar con detalle y con una mirada de repente un tanto objetiva que es lo que bien decía Pedro, ¿no? No te pone había un hombre que le decía mami, sino es la expresión por sí misma la que habla, ¿no? mami tal cosa y seguro otros lectores en voz alta se sienten hombres, mujeres se pueden sentir muy incómodos a repetir esta frase entre comillas piropo al lago para alguna tradición colombiana o latinoamericana o puede ser justamente pensado como una agresión y esto va a depender del lector, ¿no? Y no... Y eso creo que quisiera hacer énfasis en esto que menciona Pedro como en esta relación abierta y juguetona que teje el poemario con el lector pues los versos terminan siendo protagonistas y decisivos como en lo que el lector quiera y pueda hacer con el poemario detenerse en ese poema y pensar en los tantos episodios de acoso callejero que han pasado y hacerse la imagen del acoso callejero en cualquier lugar o pensar en la necesidad del hambre y la empanada y el perico o un lector no colombiano pensar en el perico e imaginarse cuarenta mil cosas Claro y entonces ahí creo que además es una propuesta poética muy respetuosa con cualquier lector que reafirma un poco esta intención editorial de la que hablábamos sobre si cualquiera puede acercarse a este libro y gozárselo además porque entre otras cosas además del chocolate y el molinillo que son referentes muy locales aparece en el poemario también la palabra descuajado entonces para uno entender el descuaje pues también tiene que pensar en estos otros saberes y preguntar entonces digamos que el lector decide hacia dónde caminar el poemario y no se agota como en esa primera lectura bueno yo quería retomar un poco lo que estaba diciendo Pedro de esta idea del analfabetismo y es que considero que acá este libro nos plantea con todo lo que hemos hablado también que todos somos analfabetas al final como que está el concepto tradicional de que es ser analfabeta pero aquí también se rompe como que Mario Paz nos da una nueva mirada de lo que es ser analfabeta y es como que el poeta también es un analfabeta porque está buscando el lenguaje está buscando ese sonido está el analfabeta de la ciudad que lo que decíamos que se está buscando a sí mismo en medio de ese caos pero que también es una persona violenta o es una persona que es violentada y en el campo también entonces si es como pensarnos que este es un concepto colectivo del que todos hacemos parte de alguna forma y también quería apoyar esta idea de lo del cuerpo retomándolo un poco con la ilustración que aparece bueno no sé qué página es esta pero bueno son unas piernas de una mujer y hay como una planta como de estos farallones del páramo diría yo que podría ser y es pensarnos como también está ese cuerpo de la ilustración como que aquí se refleja pues ese cuerpo femenino del que hemos hablado que también siento que está muy muy presente en este libro pero también hay ilustraciones donde solo sale una mano una lengua unos dientes entonces también esa ilustración se va partiendo se va y aparecen como en todo el poema entonces uno como lector siente esa esa ruptura del cuerpo como que lo que tú decías es un cuerpo que se está buscando como tal vez una simpleza y uno al leer y ver las ilustraciones lo va sintiendo como que siente que se parte que está el brazo que está la lengua y en esto que tú decías de buscar esa nada creo que igual acá hay una apuesta desde el lenguaje por lo más simple como lo más concreto y quisiera retomar como como abre el libro que dice que nadie se engañe solo consigo la simplicidad con mucho esfuerzo que es una frase de Clarice Lispector y yo la tomo como lectora en esa simplicidad del lenguaje que se está buscando acá como que todos los poemas son muy concretos muy cortos muy puntuales muy del ritmo como que se está buscando esto que Angie decía de de esa como de ese centro de eso más simple pero que igual cuesta un montón en medio de todo lo que está pasando siempre como que es ser analfabeta para buscar esa simpleza en el lenguaje en lo cotidiano la voz de Natalia resuena con María Paz Guerrero cuando en una entrevista para El Espectador dice la poesía construye una historia analfabeta por fuera de toda casilla esta es una historia a golpes muchas gracias Natalia muchas gracias a Angie a Pedro a Fundalectura al instituto por generar estos espacios de conversación como que fue muy ameno estar hoy con ustedes dos como pensarnos alrededor del libro y dialogar que me parece un ejercicio muy importante como pensar en colectivo y que también es otra forma de creación como compartir con los otros la lectura entonces muchas gracias por la invitación gracias a todos ustedes por acompañarnos en este podcast a Natalia por aceptar nuestra invitación recuerden que este podcast es una realización conjunta entre Fundalectura y el Instituto Caro y Cuervo hoy nos acompañó Natalia Soriano investigadora del Instituto Caro y Cuervo como nuestra invitada Pedro Pulido y Angie Cardoso en la locución y Mauricio Franco en la producción hasta la próxima ¡Gracias!